Así lucian las instalaciones del Liceo Unesco este martes. Y así lució el Centro de San José por la manifestación de funcionarios de la educación. Pérez Celedón llevó a unos 300 docentes a este movimiento que agrupó a unas 7 mil personas en la capital. Aquí está presente Pérez Celedón, tanto secundaria como primaria. Hoy en día venimos a decirle al gobierno que nos tome en cuenta que no somos un sindicato de aquellos que no venimos a luchar nuestros derechos en la calle. Estamos acá para que nos vean y nos tomen en cuenta. Queremos luchar por nuestros derechos y los hemos ganado aquí en la calle. Uno de los reclamos que realizaron fueron los aspectos que tienen que ver con la cantidad de papeleo que tienen que hacer los docentes. Ya casi no damos lecciones, es la verdad, muchas comisiones a las cuales pertenecemos. Y nosotros venimos a exigirle al gobierno, señores, le elegimos para que estuviera ahí, para que nos representara. Pero señores, nosotros somos una clase trabajadora. Nosotros somos una clase que no venimos a robarnos todo lo que es impuestos. Nos lo rebajan, señores. Así es que aquí estamos nosotros presentes y les decimos, sí, estamos marchando por nuestros derechos. Datos del Ministerio de Educación Pública revelaron que en promedio un 58.17% de los funcionarios apoyaron esta huelga. Por ejemplo, el circuito 01 apoyó un 3.96% de los funcionarios, un 92% en el 02, en el 03 un 32.5%, un 69% en el 04, en el 05 un 97, un 38% en el 06. Para el 07, un 50% de los funcionarios asistieron a la huelga, un 80% en el 08, un 42% en el 09 y en el 10 un 77.27%, para un total de un 58.17 según el Ministerio de Educación Pública. Con solo tres centros educativos cerrados y 32 con servicios parciales. Uno de estos, que trabajaron a media máquina, fue el Liceo Unesco. Este fue el panorama en esta institución generaleña durante la mañana de este martes. En la entrada dejaron claro cuáles profesores estarían laborando. Estamos parcialmente trabajando, docentes, y entre docentes y administrativos, los que permanecen en huelga son aproximadamente un 72% del personal. Sin embargo, aquí hay muchos profesores que trabajan tiempo compartido en otras instituciones, y que hoy tal vez no tienen horario, etc. Pero sí hay una cantidad, un poquito de profesores que sí están laborando. En el Unesco, algunos estudiantes se realizaron exámenes en medio de este movimiento huelguístico. Había un examen pendiente, entonces sí, algunos vinieron a hacer examen, otros de reposición, exámenes de reposición, que por algún motivo, principalmente deportivo, han faltado a las pruebas, y entonces hoy será examen de reposición. Y también muchachos de quinto que están en proceso de toma de fotografías o cosas para el anuario, y este tipo de situaciones que se dan con el último año. Siete puntos fueron las peticiones de APSE. Solo como en la parte administrativa, solo estamos funcionando poquitos, hasta las 3 y 30, así se mantiene lo que son oficinas y eso abierto, pero después de esa hora ya no tenemos personal. Pero los guardas sí se mantienen, y los estudiantes que en ese momento estén también. El movimiento terminó pasadas las 12 de mediodía.